¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes Son águilas, lunas, guerreras Tirando barreras sin parar Alguien dijo la mujer es frágil ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero Que piensan primero en los demás No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Mujeres de fuego, corazones gigantes Capaces de salir adelante aún contra el dolor De dar la vida por amor Mujeres intensas como estrellas fugaces Con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar Y vencen cada tempestad Respiran luz y libertad Construyen caminos Tienen mil palabras de consuelo Son nuestros pilares sosteniendo el cielo Son madres, amigas, hermanas Contagian sus ganas de luchar Cuando quieren logran lo imposible Saben que sus almas son indestructibles No tienen miedo a caer Nos ganan con una mirada Y nada las puede derrotar No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Mujeres de fuego, corazones gigantes Capaces de salir adelante aún contra el dolor De dar la vida por amor Mujeres intensas como estrellas fugaces Con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar Que nos enseñan a volar Y vencen cada tempestad Respiran luz y libertad Construyen caminos No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Mujeres intensas como estrellas fugaces Con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar Y vencen cada tempestad Respiran luz y libertad Construyen caminos